Tengo preguntas que nadie puede responder La última gran tragedia ocurrida en cada país Mayormente trataré de que se enfoque en desastres naturales Pero habrá algunas excepciones Este video no es la mayor tragedia en la historia de cada país Ya que eso da para otro video Este es la última gran tragedia ocurrida en cada país Y cuando yo hablo de tragedia me refiero a que Se haya encargado con muchas vidas principalmente Puede que haya otros casos que hayan destruido bastante Y dejando damnificados a muchas personas Pero en esta ocasión lo que estimaremos será en base a vidas Así que sin más empecemos de una vez ¿Quieres ver la Liga Mexicana en vivo, en directo, online 100% gratis y en HD? En OneFootball la tenemos Además te recomiendo que descargues esta aplicación buenísima De manera gratuita El link lo podrás encontrar en la descripción del video No solo podrás ver la Liga Mexicana Sino que también vas a poder disfrutar de resultados en vivo Estadísticas y noticias de tus equipos favoritos Y competiciones favoritas Disponible para Android y iOS En Argentina La última gran tragedia ocurrida en este país Sucedió en La Plata el año 2013 Sería en un lapso de 4 horas ininterrumpidas De lluvia incesante en toda la ciudad Sería aquel martes 2 de abril del 2013 Entre las 6 de la noche hasta las 10 de la noche aproximadamente Los platenses pasaron por un infierno de agua durante 4 horas Buena parte de la ciudad se inundó por completo Este acontecimiento se lleva a este lugar como la última gran tragedia ocurrida en Argentina Porque se cargó con un total de 89 personas confirmadas Pero se estima que pudieron ser alrededor de 200 muertos Fue un desastre natural devastador Afectó alrededor de 70.000 viviendas Y 190.000 damnificados en total Posterior a esta tragedia Obviamente se vendría la ayuda y solidaridad De los argentinos de otras ciudades con los platenses Materiales de limpieza Alimentos, colchones, frazadas, voluntariado Entre más En Perú La última gran tragedia ocurrida en este país Fue el terremoto del año 2007 3 minutos con 50 segundos sería tiempo más que suficiente Para destruir gran parte de la ciudad de Pisco Fue aquel miércoles 15 de agosto del 2017 A las 6 y 40 de la noche El epicentro fue la costa peruana Afectando principalmente a la ciudad de Pisco Ica, Cañete y aledaños Y claro que se sintió bastante fuerte en la misma capital peruana Fue un terremoto que tuvo una magnitud de 8 grados Y ocupa este lugar porque dicho acontecimiento trágico Se cargó con un total de 597 personas en total Siendo que más de 7.000 personas quedaron heridas Y hubieron alrededor de 85.000 damnificados en total Pisco fue una ruina El terremoto se trajo abajo a demasiadas casas Dentro de ellas las que eran de adobe Fueron fácilmente vulnerables ante esta tragedia Fue tanto el golpe del terremoto Que varios países se tuvieron que solidarizar con Perú Y darle su apoyo Toda Sudamérica apoyó a Perú Unos más, otros menos La ayuda también vino por parte de los países europeos Asiáticos, de México De países de Centroamérica Y bueno, el único país de Sudamérica que no apoyó fue Paraguay Pero bueno, tampoco es su obligación, ¿no? En Colombia Bien sabemos que en este país han pasado muchas tragedias catastróficas a lo largo de la historia La última gran tragedia ocurrida en este país Fue la avalancha ocurrida en Mocoa el año 2017 Sería aquel viernes 31 de marzo del 2017 Aproximadamente a las 11 y media de la noche Eran las 9 y media de la noche Empezaba a llover como era costumbre en esa zona Pero los habitantes de Mocoa no sabrían que en dos horas ocurriría algo devastador Que esta lluvia tendría como consecuencia Un gran deslave y flujos de lodo Provinientes del río Mocoa, Mulato y San Goyaco Toda la ciudad estaba bajo el lodo Que como maremoto se cargó a muchas viviendas Y con muchas vidas en su haber Alrededor de 336 personas perdieron la vida Y 400 quedaron heridas El 1 de abril amaneció la ciudad con niños Mascotas, personas debajo de la tierra Y de lodo Más de 15.000 damnificados en total Después se vendría la ayuda internacional En solidaridad con el pueblo colombiano Atención Putumayo Nos estamos inundando en este momento Este es un mensaje de Laura Montoya La quebrada de los pinos se ha salido Se ha entrado a las casas En este momento estamos transmitiendo eso Desde unos techos Ayúdenos por favor El agua se entró a mi casa Se llevó todo Mis equipos, el carro Todo, por favor, ayúdenos Hago un llamado a los organismos de socorro Al alcalde, a todos Que por favor nos ayuden El barrio La Esmeralda Todo de aquí para abajo está inundado Auxilio, ayúden Necesitamos un helicóptero A la policía, al ejército Un helicóptero Aquí en el barrio Los Pinos Estamos en peligro En Chile La última gran tragedia ocurría en este país Fue el terremoto del 2010 Fueron 4 minutos Tiempo suficiente Para destruir varias viviendas Y cargarse con muchas vidas Sería eso de las 3 y media de la mañana Hora donde los chilenos estaban durmiendo ¿Quién diría que antes de acostarte Nadie te avisaría Que en pleno sueño Ocurriría uno de los terremotos más grandes En la historia de tu país? Ellos no avizoraban algo así Fue aquella madrugada del 27 de febrero del 2010 Que el terremoto de 8.8 grados a la escala de Richter llegaría Algunos lograron salvarse Pero otros no se percataron del terremoto a tiempo Quedaron bajo los escombros Las ciudades más afectadas fueron Maule y Bio Bio Pero lo sintió casi todo el país Se estima que el 80% de chilenos fueron afectados de alguna manera Este suceso se ubica en este lugar Por la cantidad de vidas mortales Alrededor de 725 personas fallecieron Y 2 millones quedaron damnificadas En Brasil La última gran tragedia ocurrida en este país Fue la inundación del año 2011 en Río de Janeiro Por los meses de enero Para ser más exacto El jueves 13 de enero del 2011 Acaeció una feroz inundación y deslizamiento de tierra En las localidades de Novafriburgo, Petrópolis, Terosópolis y Sumidouro En Río de Janeiro Esta tragedia ocupa este lugar por la cantidad de fallecidos que se llevó con él Alrededor de 916 personas perdieron la vida en tal inundación Asimismo, también se recibió ayuda internacional para paliar con todo este problema En México, la última gran tragedia ocurrida en este país Fue el terremoto de Puebla en el 2017 La tierra tembló alrededor de 1 minuto con 30 Con una magnitud de 7.1 grados Sería aquel martes 19 de septiembre del 2017 A la 1 y 14 de la tarde Siendo así que con el tan fatídico acontecimiento Partieron la vida alrededor de 370 personas Y quedando con más de 7.000 heridos La ciudad de México, capital del país También fue afectada al igual que el sur mexicano Varias viviendas y edificios se fueron abajo Y otras quedaron inutilizables En Paraguay, esto no es desastre natural Pero es la última gran tragedia ocurrida en este país Hablamos del incendio del supermercado Icoa Bolaños en el año 2004 El incendio acaeció en la ciudad de Asunción a las 11 y 20 de la mañana Fue aquel domingo 1 de agosto del año 2004 Lo particular de esto es que se pudieron salvar muchas personas Pero lo que ocurriría en pleno desarrollo del suceso es alarmante Aquel domingo había alrededor de 1.000 personas en el establecimiento Domingo día de compras, evidentemente El fuego estaba siendo incipiente en una de las chimeneas de la cocina de dicho supermercado Con el avanzar de los minutos llegó un momento donde el fuego empezaba a arrasar todo a su paso Todo el cielo se llenó de un humo grande, feroz Y el fuego fue cada vez más ingente Las personas cerca de ahí murieron instantáneamente Y empezó la estampida rumbo a las puertas principales del supermercado para escapar Las casi 1.000 personas buscaban salvar su vida Y acá surge el problema Por órdenes de arriba, las puertas del supermercado se cerraron Para evitar que las personas escapen sin pagar o llevándose algo de valor Siendo así que el fuego terminó matando alrededor de 327 personas Y dejando como 300 heridas aproximadamente En Ecuador, la última gran tragedia ocurrida en este país fue el terremoto de Manaví en 2016 Un acontecimiento ocurrido a las 7 de la noche Cuando los ecuatorianos estarían regresando a su casa probablemente Fue aquel sábado 16 de abril del 2016 El terremoto tuvo una magnitud de 7.8 grados a la escala de Richter Hasta en Colombia se sintió y en el norte peruano también Manaví fue el lugar más destruido a consecuencia de este movimiento telúrico Se cargó con un total de 700 personas que no pudieron salvarse Más de 6.000 heridos también Las localidades de Manaví que peor lo pasaron fueron Manta, Pedernales y Porto Viejo De inmediato se empezó con el rescate de los que quedaron bajo escombros La solidaridad de los ecuatorianos de otras ciudades y asimismo la ayuda internacional En España no hablaríamos necesariamente de un desastre natural, tampoco de un accidente Ni nada de eso, sino de un atentado que ocurrió en Madrid en 2004 Un atentado llevado a cabo por el grupo Al Qaeda aquel jueves 11 de marzo del 2004 A las 7 y media de la mañana aproximadamente En un lapso de 4 minutos hubo alrededor de 10 explosiones en 4 trenes de Madrid Hecho que se cargó con la vida de casi 200 personas y más de 2.000 heridos Fue un atentado feroz y alarmante que dejó pérdidas muy grandes tanto económicas como materiales Horas después la policía tuvo que desactivar más bombas puestas por estos subversivos En Bolivia la última gran tragedia ocurrida en este país es la granizada e inundación del 2002 Sería en la ciudad de La Paz en un lapso de una hora y media con una granizada incesante Acabó con la vida de muchas personas y afectó gravemente a la ciudad Sería aquel martes 19 de febrero del 2002 a las 2 y 20 de la tarde Hubo una masa de nubes sobre La Paz que presentó una altura de 10 kilómetros Y alimentó una granizada que duró una hora y media La granizada provocó muchas inundaciones y deslizamientos de tierra en la aglomeración paseña Ocasionando a su vez importantes estragos Alrededor de 69 personas perdieron la vida y 130 quedaron heridas En Venezuela la última gran tragedia ocurrida en este país fue el desastre de Vargas en 1999 Fue un conjunto de eslaves y deslizamiento de tierras en las costas de Venezuela en el estado de Vargas Lo que es hoy el estado de La Guaira Sería aquel miércoles 15 de diciembre del 1999 Los mamahuevos no estaban preparados para lo que se iba a venir O bueno, más o menos así, ya que días antes se declara la primera alerta en la zona del estado Vargas Por parte del organismo de defensa civil regional Luego de 5 días de lluvia han caído en la zona más de 120 mililitros de agua Y al menos 200 viviendas ya habían sido destruidas Y fuertes precipitaciones seguían azotando este lugar hasta el 15 de diciembre Que es un día recordado como el día en que la montaña avanzó hasta el mar Fallecieron alrededor de 3 mil personas y más de 90 mil damnificados Por si fuera poco, el chavismo estaba siendo incipiente En Uruguay normalmente no existen catástrofes singentes como el resto de países El último que más o menos fue una tragedia Bueno, sí fue una tragedia Fue el tornado de Dolores en 2016 Un tornado que arrasó con todo lo que encontró a su paso Sería aquel 15 de abril del 2016 a las 4 y 11 de la tarde Duró como 12 minutos Tiempo suficiente para destruir parte de la ciudad con automóviles Volcados en las calles Árboles arrancados de cuajo Cables eléctricos Escombros, etc. Murieron 5 personas 200 heridos Y 9 mil damnificados Si nos vamos a Centroamérica podemos hablar del huracán Eta y Ota del año 2020 en noviembre Desastre que se cargaron con muchas vidas y dejó destrozos por doquier También podemos hablar de la erupción volcánica en Guatemala en el año 2018 Que tendría un saldo de 319 personas fallecidas con muchísimos heridos Es el último gran acontecimiento de dicho país En el océano de...